Entonces, primer juego se llama Preguntas Encadenadas porque tiene relación con este informe que ya ponemos en pantalla. Dicen que Belgrano fue el hombre que pensó la Argentina. Un gran patriota que creyó en la revolución y peleó por la independencia. Que puso el cuerpo, el alma, sus convicciones por encima de todo. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires. Hijo de una familia pudiente, estudió leyes e idiomas en Europa, donde se graduó con honores y abrevó en las ideas de grandes pensadores como Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Belgrano vivió la Europa de la Revolución Francesa y cuando regresó a su patria, abrazó la causa de la independencia con todas sus fuerzas. Defendió a la ciudad durante las invasiones inglesas. El Corazón, actor clave en la Revolución de Mayo, fue vocal de la primera junta. Fue un hombre de la política, la palabra, el pensamiento y también de la espada. La creación de la bandera, visada por primera vez frente al Paraná, le aseguró un lugar eterno entre nuestros próceres más admirados. Un líder, capaz de llevar adelante la epopeya del éxodo jujeño para impedir el avance de los realistas. Un luchador, que con sus triunfos en las batallas de Salta y Tucumán, fue decisivo en el camino hacia la independencia. Juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sud será el templo de la independencia y de la libertad. Un estratega, un apasionado por la libertad, fue un personaje con una mente brillante y abierta. Disruptivo, diríamos hoy, con ideas revolucionarias. En el Congreso de Tucumán, propuso implementar una monarquía constitucional como forma de gobierno y designar como rey al Inca Juan Bautista Tupac Amarú. Fue un ambientalista cuando casi nadie hablaba del tema. El suelo ha de cultivarse, no de explotarse, dijo. En su contexto y su tiempo, fue una suerte de feminista que impulsó la educación formal de las mujeres, la igualdad de oportunidades con los hombres y su ingreso al mundo laboral. Con el trabajo de sus manos, se irán formando Peculio, escribió. Propuso la enseñanza estatal, gratuita y obligatoria. Donó el dinero que le fue otorgado por las victorias de Tucumán y Salta para la construcción de cuatro escuelas públicas. Abogó por una reforma agraria que diera tierra a los desposeídos. Peleando junto a su compañero, Martín Miguel de Güemes se enfermó gravemente. Murió en 1820, a los 50 años. Olvidado y sumido en una pobreza profunda. Dicen que antes de pasar a la inmortalidad, pronunció las palabras que aún hoy nos duelen y nos emocionan. ¡Ay, patria mía! Quizás solo sea poesía del destino. El azar de las fechas une este domingo el Día del Padre con el Día de la Bandera, en homenaje a Manuel Belgrano, uno de los padres de la patria. Aunque él decía, mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. ¡Qué buen informe, ¿no? ¡Aplausos! Vamos a aplaudirlo a Belgrano. ¡Qué buen informe porque resalta aspectos que a veces en los colegios cuando hemos estudiado la vida de Belgrano no están destacados en una cantidad de cosas de avanzada notable. Sí, total. Yo siempre le agradezco cómo pensó las mujeres en aquel momento. Entre tantas otras cosas. Y observaciones sobre cuidado de la tierra. Es decir, me encontré en el informe con cosas que me encanta que se puedan decir aquí. Bueno, ahí está. Hay una coincidencia. Este domingo no solo se es el Día de la Bandera, además del cumpleaños de T.Custano. Esto lo podemos decir públicamente. Sí, claro. Pero bueno, no sé si hay preguntas vinculadas con tu vida. Creo que no. Creo que no. Yo tampoco, no lo sé. Pero bueno, siempre me encantó haber nacido un 20 de junio. Siempre me sentí tan cerca de Belgrano, ¿no? ¡Qué bueno! Por todo esto. Bueno, vamos a comenzar entonces, Sandra, con las preguntas. Sobre padres. Vamos hablando de padres. Pasamos a otro terreno. Pasamos a otro terreno porque vas a anotar ahora. ¿En qué película Guillermo Franchella hace de padre de Natalia Oreiro? ¿Papá se volvió loco? ¿Un argentino en Nueva York? ¿O Gilda, no me arrepiento de este amor? Un argentino en Nueva York. Tu respuesta es exacta. Vamos a verlo. Muy bien, Sandra. Hola. Hola, papá. Escena, por favor. Qué salto monumental. Pegamos, párbaro, ¿no? Cómo entramos en los padres. Pero igual la relación con el padre. Qué fuerte lo que acabamos de ver, ¿eh? Qué fuerte la relación con el padre. Para todos nosotros y con la madre y con el padre. Juan, bienvenido. ¿Cómo va? Nuestro querido amigo carpintero ha llegado. Yo siempre asocio la nobleza de la madera y de la carpintería. Hay algo vinculado también con José el carpintero. O sea, hay una nobleza en la... Bíblico el oficio. Es uno de los oficios, de los oficios por definición, ¿no? Sí, sí, tal cual. Así que me encanta verte. Qué lindo. Gracias. Yo feliz de estar acá. Vamos con los Cadillacs. ¿Qué canción de los fabulosos Cadillacs habla de la paternidad? ¿Vos sabés? ¿Siguiendo la luna o demasiada presión? Vos sabés. Y vos también sabés. Cántalo, Cadillacs. Muy bien. Es exacto. ¿Sabés cómo te despegó? ¿Cuánto te deseaba? No, sí, vos sabés. Vos sabés. Que a veces hay desencuentros. Pero cuando hay un encuentro. De dos almas, trae luz. Vos sabés. Que cuando llegaste, cambiaste el olor de mis mañanas. No, sí, vos sabés. Vos sabés. El día que tu madre vino. Y me dijo con ojos mojados. Que ibas a venir. Cuanto el dolor. Dijo, Señor. Lo felicito es un valor. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre único. No se puede comparar mucho más que todo, que todo. No, sí, vos sabés. Qué genial. Qué particular, Vicentico, cómo canta. Qué manera, ¿no? Que además, qué insertado en lo latinoamericano es. Porque es tan argentino, pero en el último, tan latinoamericano. Tan latino también. Bueno, le damos la bienvenida a Romina. Bienvenida, Romina. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Bueno, ahí estamos entonces para preguntarte qué es lo que haces en la vida, cuál es tu ocupación, qué familia tenés. Queremos saber un poquito de todo. Y, bueno, ¿qué hago en la vida? Sí. Crio a mi hija Mora, que tiene 14 años. Es ella la que me anotó para venir acá. Ah, ella te dijo y te anotó. Sí, sí. Sabe que me gusta el programa y que estábamos siempre pendiente de verlo y todo, y que a mí me gustaba participar y ella me anotó. Soy profe de secundaria de lengua y literatura en el colegio Bartolomé Amistre, de acá de Capital Federal. Ah, sí. Y, bueno, trabajo con adolescentes también. ¿Y qué hago más de mi vida? Bueno, de todo. De todo. Hago deporte, me gusta. Aprendí a surfear hace unos años y estoy muy enganchada con eso. Bailo flamenco con mi hija también. Ah, qué genial. Un poquito de todo. Maravilloso. Bueno, vamos a ver qué pregunta te ha caído. ¿A quién le dice el malvado Darth Vader, yo soy tu padre, en el imperio contraataca de la saga La Guerra de las Galaxias? ¿A Luke Skywalker, a Obi-Wan Kenobi o a Han Solo? Me van a matar los fanáticos de esto. Sí, sí. Pero bueno, piletazo, tirate un piletazo. Creo que es la tres. ¿Querés? ¿Cuál? ¿La tres? No, es la número dos. Es una frase muy histórica. Sí, sí. Es una frase muy histórica. Escuchemos. La frase la recuerdo. Perdón, es la uno. Es la uno. Sí, esa... O sea, la respuesta correcta es la uno. Es la uno. Ahí está. Obi-Wan nunca te dijo qué pasó con tu padre. Me dijo lo suficiente. Él me dijo que tú lo mataste. No, yo soy tu padre. No, eso no es cierto. Es imposible. Busca en tus sentimientos. Tú sabes que es cierto. Años de terapia para Luke Skywalker. Años de terapia. Pobrecillo. Pobrecillo. Luis, bienvenido. Estuve hablando con vos antes. Sí, señor. Sé que trabajaste en la construcción, pero que trabajaste en televisión también, atrás de las cámaras. En teatro, en teatro. Y construyendo, trabajando con luces, trabajando... Sí, sí. Es decir, trabajando... Maquinaria se llama. Maquinaria. Exactamente. Bueno, pero eso tiene algo también que ver con la nobleza de la carpintería. La maquinaria del teatro es eso que... Somos del gremio, sí. Somos colegas. Nos gustan las tablas. Una en la construcción y otra en la... Pero en la obra siempre. ¿Y en qué teatros o qué hacías en el teatro? Teatros en el Maipo, en el Rex, en el Coliseo, en el Coliseo con lo siento un dálmata, con Reina Rich. Después estuvimos con el Chris Morena Group, con Chiquititas. Upa, claro. Muchos lugares. Cosas enormes. Con Rita la Salvaje en el Maipo, por ejemplo, también. Porque los espectadores que ven la televisión en este momento y ven que todo pareciera que se prenden, se apagan luces y se mueve todo mágicamente. Cuando eso ocurre en el teatro es tan mecánico, es tan artesanal. Gente con sobras y poleas levantando y entrando, sacando cosas para que parezca que las cosas se mueven mágicamente. Exactamente. Bueno, me encanta esa parte que traes. Muchísimas gracias. La pregunta para vos. ¿Qué actor encarnaba al padre de la familia Benvenuto? Ahí nos fuimos lejos. Alfonso Pícaro, Orlando Marconi o Guillermo Brizuela Méndez. La uno, me parece. No era Pícaro, era Marconi. Marconi. Que también fue conductor de televisión histórica. Sí, solamente no era. Fri Solamente es gran conductor. Pero me quedaba entre los dos y no me acordaba el nombre, no me acordaba el nombre, no me acordaba quién era. Veamos un pedacito de eso porque es muy antiguo. No solamente eso, sino que en vez de más que va a tener una pasta flora. ¿Qué es loco? ¿Qué pasó? ¡No, doble! ¿Qué pasó? Me seguiría, pobre. Te juro que estas son las cosas que me hacen pensar a mí, Dios mío. No, mirá, ¿sabes qué pasa? No, hay hijos buenos y hay hijos malos. Los nuestros, por suerte, salieron tal cual los criamos, querido. ¿Vos sabés qué decía mi viejo? ¿Qué decía? Decía que a veces hay un padre que mantiene a 100 hijos. Y a veces no hay 100 hijos que puedan mantener a un padre. Pero no digas eso. ¿Qué tenés que decir de nuestros nenes vos, eh? ¿Qué? Ojito, eh. De los nuestros, gracias a Dios, nada. Porque me da bronca esto. Pobre viejo. Vos no sabés, se mató toda la vida laburando y laburando para hacerlo estudiar a los chicos. Sí, lo sabré. Mirá, ¿con qué le pagan ahora? Y los nuestros, gracias a Dios, bueno, pero los nuestros son bienvenidos. Ahora sí, peteco. Ahora sí, el puntaje. Sandra, 10 puntos, Juan, 10, Romina y Luis, 0. Bueno, primera vuelta recién. Todo puede ser.